¿Qué haces? Nada, estoy descansando un poco. ¿Y qué estás viendo? Estoy viendo YouTube, el canal de San Miguel, que tiene una sección que se llama Los Yetis y que entrevistan a gente súper importante. Sí, sí, sé de qué va. De hecho, me vi el otro día del programa con Lili y Giorgio. Míratelo. Es muy bueno. Vale, pues cuando me acabe esta de Lucas, me veré. ¿Ah, Lucas? Sí. Joder, sí, justo viene hoy. ¿Viene hoy? A hacer Snow. ¿Te apetece venir? Sí, claro, obviamente, me apunto. Espérate. Mira. Justo esto aquí. Dímelo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Bien? ¿Y todo? ¿Todo bien? Bueno, te presento a Lía. Hola, ahí está. Lía Lucas, Lucas Lía. Antes de que ya se Pepe estaba viendo tu entrevista en Los Yetis, que subieron San Miguel. Ay, no sabes una cosa. Que sea el pasado campeón del mundo. Es que, qué locura, ¿eh? Es que locura. Pues nada, ¿qué? Vamos a presentarle un poco nuestro hub. ¿Ah, sí? Y a ver a qué nos dedicamos. Así que... Pasa. Vámonos. Y bueno, tú, ya sabes cómo son los chicos de San Miguel, que cada vez nos ponen retos más grandes para aumentar nuestro mundo y ser más inquietos. Así que hoy, ¿estás preparado, no? Estoy preparado, estoy preparado. Oye, una pregunta, así antes de empezar. ¿Cómo te has metido? O sea, ¿cómo fueron tus inicios en el mundillo del snowboard? Un poco por familia. Yo cuando, ya para cuando me enteré, cuando tenía, yo que sé, 5 o 6 años, ya sabía hacer snowboard, ya sabía esquiar, ya sabía un poco hacer de todo, ¿no? Con dos añitos empecé. Supongo que como vosotros, ¿no? Así desde muy poquetito. Sí, es que al final las pasiones yo creo que van por ahí. Eso es. Y también un poco, ya que sacaste el tema de las preguntas, ¿cuál fue para ti que me acaba de surgir, tu momento más difícil que tuviste y cómo lo pudiste superar? Bueno, no sé, uno de los momentos más difíciles para mí a nivel deportivo fue igual pues cuando llegué a los Juegos Olímpicos en 2018 en Pyeongchang, en Corea, y llegué como uno de los favoritos y para mí fue fracaso absoluto, ¿no? O sea, yo esperaba, no sé, igual llegar a la final, lo he hecho por las medallas, eso es muy difícil, pero esperaba por lo menos dar mi nivel, ¿no? Rendir y hacerlo súper bien y en una de las primeras rondas me caí, tuve una caída y se me fue todo mi sueño olímpico, adiós. Pero preparado para el siguiente. Eso es, al final luego, pues sí, como lo superé, pues el tiempo motivándome, porque yo al final mi objetivo es ese, ¿no? El de conseguir una medalla o, yo qué sé, grandes objetivos y pues eso, está pasando el tiempo y nuevos retos. Qué guay, hala, y ahora, nuevos retos. Vamos al nuestro. ¿Te sientas ahí? Lía, ¿prefieres de pie o sentada? Sí, de pie. ¿De pie? Vale, pues me siento yo. Vale, este, podríamos decir que es nuestro territorio, es el Fortnite, no sé si te suena. Yo he jugado, o sea, que un mínimo conozco, pero he jugado con mando. Hoy vamos a jugar con Tegra de Rato, pero yo creo que lo básico os lo podemos enseñar. Sí, o sea, rampa, suelo, rampa, suelo, rampa, suelo. Ponte, 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 ponte. Y a disparar, obviamente. Todo tuyo. Entonces, vamos a poner la escalera, ¿no? Sí. Bueno, tenemos esta, ¿no? Y ahora tira para arriba. Vamos, y ahora. Sí, tú sí, y otra. Uy, 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 uy. Puedes mantener apretado, ¿eh? Uy, 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 sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Vale, vale, vale. Y ahora pegas un giro y pones las paredes para cubrirte. Imaginais que te disparan de la espalda. Vale. Ahí morirías probablemente. Ahí estarías. Basta muy rosa. Sí, 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 vale. La manera más fácil. Mira, 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 mira. A ver. Aprende rápido, ¿eh? Yo me voy, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Eh? Vale. Algún día esto lo podría sustituir por el Snow, ¿eh? Eso creo que... Hacemos el cambio. Me faltan muchas horas, ¿eh? Bueno, y ahora que tienes ya la guía de construcción... Yo creo que sabes suficiente, ¿cómo para...? Jugar una partida, pero te voy a ayudar, ¿vale? Vale. No voy a ser tan malo como ahora y te voy a ayudar. Y te voy a poner en un modo que no tienes que construir. Y a ver cómo te desempeñas apuntando y disparando. ¿Sópreparado? Tenga fe. ¡Un tío, un tío! ¡Al like, al like! ¡Al like, al like! ¡Vete, vete! Vale, es malísimo el otro, ¿eh? Es malísimo el otro. ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡A cuarente, yo te he ido a la dejada! ¡No me lo creo! A un disparo casi. A un disparo. ¡Tenía fe! Bueno... No ha estado mal, va a dar la primera vez. No ha estado mal. Mira, te puedes... A ver, teniendo en cuenta que la tira de las minis escudos... Sí, la tiró a los minis, la disparó mucho. Sí, pensaba que tenía de arma. ¡No está bien! Pensaba que tenía... Tres, tres. Yo creo que... Sí. Tres. Solo tres, ¿eh? Te has puesto nervioso. Ya. ¿Qué? Y vamos ahora para... Para el... Me dijiste que tienes la sorpresita a guardar para nosotros, ¿no? Hay una cosita, hay una cosita preparada. Quiero yo ir a verlo. Pues vamos. Vamos para allí. Venga. Ahí vamos. Bueno, pues chicos, ahora me toca a mí explicaros un poco lo que es mi pasión, lo que es mi vida y bueno, el de snowboard, ¿vale? Esto es como una simulación de una tabla porque las tablas nuestras son mucho más grandes, pero para que veáis, os he traído aquí a On Gravity en X Madrid para que probéis un poquito lo que es mi deporte y luego tengo una sorpresita preparada para vosotros. A ver qué nos traes, ¿eh? Venga, vamos, te voy a ayudar a levantarte. Esto... Yo no me veo, ¿eh? Ven un poquito más aquí al centro. Tengo que pegar un salto ya, ¿eh? Poco a poco, poco. Ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es, eso es. Siéntete cómodo, ¿vale? En la tabla, como yo con los pies. Ya lo tengo yo. Eso es, eso es. Ayúdate. Ayúdate un poco de los brazos si quieres. Esto está dominado ya, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Eso es, eso es. Ahí, ahí. Ya lo tienes, ya lo tienes. Ahora cuando vayamos al otro sitio es para que te vayas a sentirte con la tabla, ¿vale? Es para que te sientas cómodo. ¿Qué? ¿Estás preparado, tú? ¿Estás preparado o no? Es que yo pensaba que iba a ser más fácil. Es que ahora te veo y es como, no sé. Ahora solo te tienes que poner al soltor. Vale, vale, vale. Sí, vale. No, 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 no. Toma, ¿eh? Eso es, vete sintiéndote cómoda. Hazte un poco a la tabla, los dos pies que estén atados. Vamos. Bueno, oye, yo ya he visto que os defendéis bastante bien, ¿eh? A ver, de primeras no es todo mal. Es como un deporte o lo que hemos hecho ahora es muy diferente a todos los otros deportes. Entonces, por eso hemos empezado por aquí y yo creo que ya estáis preparados. Bueno, chicos, pues esta es la sorpresa. ¿Dónde nos has traído, eh? Esto es como un simulador para hacer snowboard, digamos. Es un tapete pegado a una cinta tamaño gigante y esto empieza a rodar y lo que te simula. Ah, que nos tiremos por ahí. Eso, eh. Nos va a simular como que estamos en una pendiente, estamos haciendo snow y entonces pues vamos a simular que estamos haciendo snow. Ahora empiezas tú. Vale. Que antes empecé yo. Sí, sí. Ralla un poco que empecé yo. No me vale el no. Creo que tenemos material para los dos, así que aquí vamos a empezar todos. A la parte. Vale, está bien. Bueno, pues chicos, ya estamos aquí. Nos vamos a poner la tabla. Tenemos aquí un espejo que os vais a ayudar un poco a ver la posición, ¿vale? Vale. Nos ponemos la tabla un poquito y… Para ver qué tan mal lo hago, ¿no? Sí. Y entendemos el tapete, ¿vale? Para ir deprimiéndonos poco a poco. Exacto. Y no te lo ponen ahí. Bueno, gracias, Lucas, por haber venido. Por compartir el amor que tienes a este deporte. Me lo he pasado genial, la verdad. Muchas gracias a vosotros. Sí, de verdad. Ha sido un placer. Me lo he pasado súper bien. Y por cierto, también, gracias a San Miguel por permitirnos que nos juntemos. Por conocerte. Espero que nuestro mundillo te moló, ¿no? Me ha gustado, me ha gustado. Te lo he mejorado mucho, ¿eh? Y además, tenemos un regalito, una sorpresita para ti. Sí, sí. A ver si me la pueden pasar. No. Eso es, la camiseta de Eretics para ti. Eh, con tu nombre, ¿eh? Con tu nombre. Joder, oye. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer, ¿eh? Vamos a brindar por el deporte, ¿no? Sí, obviamente. Y por San Miguel. Chicos. 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 Chicos.